La Navidad es momento de dar y recibir, de soñar y disfrutar, de mezclarnos y volver a creer. Sumamos lo tuyo con lo mío, con la puerta siempre abierta. Es momento de abrazar, de juntarnos. Y si no acabemos en la misma mesa, nos inventamos una más grande para celebrar y compartir. Porque aquí nadie sobra. Aquí sentimos el latir de un solo pulso. Llegó Navidad. Juntamos las mesas. Gobierno de Canarias. Felices fiestas. Gracias.